Intro Bueno chicos, pues este es el final que no conseguisteis ver Justo me acaba de salir, me he saltado a la escena última Y justo he conseguido que me saliera Así que bueno, hola gentecilla y toda la pesca Pero vamos a ver la escena porque me he vuelto a pasar todos los días Hasta el día, hasta el día, hasta la batalla de Riku Y si le dais a Start y no veis el vídeo Pues parece que sí que pasa al día 359 ¿Vale? Así que bueno Aquí tenéis el vídeo He tenido que dar súper rápido al... Se llama una vez más, ¿vale? El día 359, una vez más Ahora sí, ahora sí, esto seguramente tenga que mutearlo De hecho, voy a estar hablando mucho Pero seguramente tenga que poner un poquito más rápido, un poquito más lento esta parte Casualmente son 7 días para que cumpla un año, Roxas ¿Vale? Así que mola Pues bueno, pues ya está Esto seguramente lo voy a bajar para que ya no me salga lo de siempre Porque siempre me sale con esta canción los derechos de autor Así que lo que voy a hacer va a ser mutearlo ¿Vale? Ya está Ya lo he muteado Y ya está Pues bueno, ahora sí, ya salen los créditos Por fin no me habían salido Y estaba súper rayado Y me dijisteis que sí, que no había final secreto Y nada En este juego pues cogía así directamente O sea, no hay final secreto Y nada Otra cosa que me dijisteis fue Que la frase está mal traducida La frase de la de ¿Con quién voy a comer yo ahora helados? Que a mí me resultó un poco cómica la verdad Y me rompió todo el final Era una mala traducción Y me lo creo Porque suele pasar Lo que quería decir la frase es en plan Volveremos a comer helados juntos ¿Vale? Eso sí es bueno Esa decisión el genista ahí sí Tomó El que lo tradujo Una mierda para él, ¿sabes? Pero no es lo mismo Con quién voy a comer yo ahora helados O de ahí Volveremos a comer helados juntos ¿Vale? Pues hay un trecho entre esas dos frases ¿Vale? Pues nada Simplemente quería subir este pequeño vídeo No sé ni cuánto va a durar Serán dos o tres minutos Supongo No creo que más Y bueno Para que vierais y al final Que sí que se me bugueó a mí Pero vamos Le he dado a estar Me he saltado de esa última escena Y ya Me ha salido Y vosotros no la habéis llegado a ver Porque creo que no se ha llegado a ver Porque El El Camtasia Graba tres segundos después ¿Vale? O sea Pero sí que Ves el día 358 Pasa al día 359 Y pone una vez más Y bueno Pues como veis Es como el principio del Kingdom Hearts 2 Y bueno Pues ya aprovechando Este vídeo Vamos a Vas a haceros una pregunta ¿Qué queréis que juegue yo ahora? ¿Qué queréis que juegue? Porque podríamos jugar al Red Codec Porque yo nunca lo he jugado De hecho Y podría estar guay O podríamos jugar A algún Final Mix ¿Vale? Lo que pasa es que yo solo No tengo ni a Play 3 Ni nada O sea Yo tendría Que ser todo por emulador O sea Que Si Sabiendo eso ¿Qué queréis que juegue? No tiene ni por qué Ser de Kingdom Si a alguno le apetece ver otro juego A ver Me molaría que sea de Kingdom Porque este canal es 50% Kingdom Fácilmente ¿Sabes? Si no más Así que Como Lo que veáis Chicos Yo me atengo A consecuencia Yo lo que queráis que juegue Me lo decís Y ya está Podéis aprovechar también Estos comentarios Para ver Para Para decir ¿Qué tal os ha parecido El final? ¿Qué tal El Que os ha parecido El juego En general La jugabilidad Cómo se juega Etc Etc Y yo que sé Ya no sé Qué más contaros Porque esto seguro Que sigue con la canción De fondo ¿Verdad? Efectivamente Así que No tengo ni idea Que bueno Pues Voy a aprovechar Para agradeceros A todos los que estáis Todos los días En el canal Que sin vosotros Esto no tendría sentido Aunque lo seguiría haciendo Sinceramente Porque me encanta No sé Me lo paso bien Comentando los vídeos Y jugando a ellos Y es como Siempre Dicho Cuando yo empecé A Youtube Fue Para Para tener un sitio Donde yo De mayor ver Lo que me gustaba Por aquel entonces Y es para eso Para lo que uso Youtube Y si encima He creado una familia Porque sois mi familia Mi segunda familia Aquí Pues encantado De estar con vosotros Y que sois muy grandes Chicos Que hay veces Que estoy Un poco tristón Y me levantáis mucho El ánimo Con vuestros comentarios Y estando ahí Participando Básicamente Así que nada Que ya no sé Qué más contaros Muchas gracias Para haber seguido Toda esta serie Y toda la serie Que seguís Tenéis un montón De seguís en mi canal Si alguno ha llegado nuevo Tenéis Del Kingdom Tenéis casi todas Me falta el codec Y ya las de las nuevas generaciones Que yo no tengo No puedo hacerlos de momento Algún día saldrá el emulador De la 3D Si jugaremos al 3D Al Drip Y cuando salga El Kingdom Hearts 3 Muy a mi pesar Seguramente me compro Una Play 4 Porque No me gusta Comprarme consolas Y menos por un juego Pero es que Es el Kingdom 4 ¿Sabes? No sé No sé A ver si hago algún chanchullo Con alguien que conozca O algo así Pero claro Es que Tener Tener que grabar Toda la serie O sea No es un chanchullo En plan Déjame que me pase el juego ¿Sabes? Es en plan Déjame que tengo que grabar Todo el juego ¿Sabes? Y eso implica más tiempo Así que No sé cómo lo haré Pero bueno Así que Pues nada Que muchísimas gracias Por estar ahí chicos Que soy muy grande Y ya está Que me pongo sentimentalista Y esto no puede ser más Así que nada Vamos a ver Esto seguirá con la música Seguramente A ver Sí Así que nada Que Que eso Que cuando queráis Si necesitáis algo Ya sabéis dónde estoy Y que Bueno eso Que me digáis Dónde Dónde Que juego queréis Que juego ahora Y cualquier sugerencia Para el canal Y toda esa pesca Sin ningún problema Me lo decís Siempre que sean críticas Constructivas Las acepto de gran De gran De hecho con No sé cómo expresar esto Da igual Da igual Que las acepto Y de verdad Me las reponteo Así que nada A ver si hay algo más Después de esto No parece que haya nada más Acaba de acabar la canción Así que Ya lo he puesto el sonido Pues acaso hay algo Efectivamente había Una imagen La típica imagen Que siempre hay Pues aquí está O sea Lo tengo un poco Igual demasiado alto Mola 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 Y aquí tenemos La imagen Esta era la imagen Que yo quería ver El The End Tío O sea Que es un juego Sin la imagen De The End Os tiene un fin ¿Sabes? Pues ya está Ahora sí que sí Esto ya no me deja Seguir nada más Ahora sí que sí Ya no va a haber nada Pues nada chicos Que nos vemos En mañana Con algún otro juego A lección vuestra A lo mejor mañana no lo tengo Pero A los dos Al siguiente día sí Así que nada Lo dicho Nos vemos Chao Un abrazo Apunte Como no apunte Y es un punto a favor De este juego Me gusta mucho Que desbloqueen Cuando Hais visto que no lo hemos pasado Se nos ha desbloqueado El modo cine Y esto me encanta En todos los juegos Deberían hacerlo En todos los juegos Como veis Os desbloquean Todo Todas las animaciones Todas las cinemáticas Que tiene el juego Y eso me encanta Y ya está Quería añadir esto Como antes de De despedir ya El vídeo O sea El juego de 100% Deciros que si lo pasáis Tainéis el modo cine Para ver las cinemáticas Así que ya está Ahora sí que sí Chao